Universidad Autónoma de Chile presenta Conexión Autónoma Sin lugar a dudas, el 2020 ha sido un año complejo. Nuestra vida ha debido adaptarse a las medidas sanitarias y al distanciamiento social provocados por el COVID-19. Una de las áreas más afectadas ha sido la educación. Docentes y estudiantes han debido adaptarse a la educación a distancia. La Universidad Autónoma se ha sumado a este sistema de enseñanza a distancia, aportando a los jóvenes recursos tecnológicos y además entregando soporte psicológico para los estudiantes que han estado durante largos meses en confinamiento. ¿Cuál ha sido el aporte de la Universidad Autónoma en la comunidad interna y externa durante la pandemia por COVID-19? Soy Jocelyn Contreras, periodista de la Universidad Autónoma de Chile en Talca y esto es Conexión Autónoma. Conexión Autónoma Para conocer más acerca de este tema, conversaremos con el vicerector de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, doctor Juan Toso Torres. Vicerector, ¿cómo ha sido el apoyo de la Universidad a los jóvenes durante este año en presencia del COVID-19? Todos hemos vivido en el mundo un año tremendamente especial, muy duro, muy difícil en todo orden de cosas y por supuesto en la educación superior y en la educación en general esto también se ha manifestado fuertemente. Nosotros, voy a usar un término que se utiliza mucho, tuvimos que en dos semanas reinventarnos, cambiar de metodología de enseñanza en dos semanas y fue un desafío muy duro, pero que sí, como la mayoría de las instituciones, logramos salir adelante y traspasar de una enseñanza presencial a una enseñanza virtual. Para eso, obviamente, que tuvimos muchos, había muchos problemas, había muchos estudiantes que no tenían buena conectividad, había estudiantes que no tenían computadores y por lo tanto tuvimos que hacer entrega tanto de computadores como de chips y dar las facilidades y por supuesto también capacitar a los estudiantes y a los docentes en esta nueva metodología virtual que creo que finalmente fue exitosa. La entrega de computadores y chip de conexión a internet han sido algunas de las acciones que ha realizado la Universidad Autónoma en este aprendizaje a distancia. Vicerector, además de esta ayuda a los jóvenes pertenecientes a la Casa de Estudios, ¿cómo ha sido la implicancia con la comunidad externa? Esto conforma todo un sistema y no solamente nosotros tuvimos que apoyar a la universidad, a nuestros estudiantes y a nuestros docentes, sino que tuvimos que también, obviamente es un compromiso de la universidad apoyar también a la comunidad. Para esto creamos una comisión que llamamos Comisión COVID que estuvo dirigida por el director de vinculación con el medio, don César Fernández y que realmente fue una comisión muy exitosa donde se realizaron trabajos como telepsicología, telemedicina, trabajos en fonaudiología y en la mayoría de las carreras, incluso de educación, a toda la comunidad de la región del Maule. Y nos sentimos muy satisfechos del éxito de esta comisión, de manera que yo creo que el trabajo que se realizó fue significativo y fue un aporte significativo a la comunidad a través de esta comisión. Quería referirme un poco en forma especial al laboratorio de PCR, que nosotros a través del cual hicimos un convenio con el Servicio de Salud del Maule y durante ocho meses estuvo una comisión trabajando de lunes a sábado con un promedio de 200 muestras diarias, intensamente un grupo de alrededor de 15 personas en la cual tuvimos también la participación de docentes y académicos de la Universidad Católica que nos apoyaron. Y fue también un trabajo muy exitoso, un trabajo que era difícil, delicado, pero que realmente nos sacamos, creo yo, una nota 7. La Universidad Autónoma llegó a Talca el año 2003. Actualmente cuenta con 22 carreras, las que se distribuyen en el campus central de la universidad y en el campus Alameda. Con respecto a este tema, ¿cómo ha sido el crecimiento de la Universidad Autónoma en infraestructura y oferta académica a lo largo de los años? ¿Y qué desafíos presentará la institución superior durante el 2021? La universidad ha ido creciendo rápidamente y, por supuesto, el crecimiento en estudiantes y en el número de carreras que nosotros entregamos tiene que ir a la par con la infraestructura física y el laboratorio. Y los últimos años han sido muy productivos en esta área. Nosotros hemos construido dos edificios que estamos terminando en este momento, uno de ellos, el último, con alrededor de 12.000 metros cuadrados, en donde establecimos un nuevo campus, hace un par de años atrás, que lo denominamos Campus Alameda, donde también tenemos un centro deportivo y tenemos otros edificios. Y hoy estamos terminando un edificio que llamamos edificio de posgrado, que está muy, muy bien implementado, con casinos, con bibliotecas y lugares de estar amplios. De manera que estamos muy satisfechos en eso y, además, yo creo que es un aporte no solamente a la universidad, sino que es un aporte a la comuna de Talca, ya que se adorna la parte poniente de la comuna de Talca y yo diría que también la ciudad de Talca se extiende un poco más hacia el poniente. Las instituciones son como las personas, necesitan crecer y desarrollarse. Y nuestra universidad también lo está haciendo y estamos creciendo como cada uno de los años y este año crecemos bastante en cantidad de carreras. Estamos incorporando al sistema diurno la carrera de Educación Diferencial y de Administración Pública, que creo que es una necesidad importante hoy día en la región del Maule. En lo respectivo, hay innovación en el proceso educativo. ¿Qué planes pondrá en marcha la Universidad Autónoma para reforzar su plantel docente y también para mejorar el sistema administrativo? Cuando se incorpora un nuevo sistema educacional, obviamente que hay que buscar todas las distintas formas para hacerlo. Cuando nosotros tenemos un sistema virtual, el grave problema que se nos produce sobre todo en las prácticas. Y en ese sentido, hemos tenido que utilizar metodologías diferentes que felizmente en muchas áreas ya estaban disponibles, como son los software que existen en distintas partes del mundo y que hoy felizmente son de fácil accesibilidad. Nosotros hemos adquirido para las distintas carreras muchos software y que ya se están trabajando y han sido bastante exitosos. También hemos ampliado los trabajos en los centros de simulación para las áreas de salud, lo cual también ha sido otra forma. Y recientemente estamos incorporando y ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a probar las salas híbridas, que es un sistema en que los docentes van a estar con cámaras y van a estar presencialmente en sus salas de clases y va a haber un aforo de estudiantes muy adecuado, mínimo, con todas las precauciones y van a poder estar entonces, vamos a poder tener alumnos presencialmente en las salas de clases, pero simultáneamente, como van a existir este tipo de cámaras, simultáneamente los estudiantes que no puedan van a tener la posibilidad también de verlas desde sus casas virtualmente. Bueno, yo creo que uno de los avances significativos, tal vez el más significativo para este año o tan significativo como fue el sistema hacia un área virtual, es la incorporación de este nuevo sistema Banner. Vice-Rector, con respecto a su experiencia en la Universidad Autónoma y en el proceso educativo en Chile, ¿cómo ve el futuro de la educación superior? Yo creo que la educación superior chilena va a tener que adaptarse con mucho mayor rapidez a algo que muchos ya veníamos pensando, que es la educación a distancia. La educación a distancia, como lo ha manifestado nuestro rector en muchas oportunidades, desde hace mucho tiempo, es una cosa que deberíamos ya nosotros haber emprendido, pero que uno siempre le tiene un poco de temor a los cambios radicales como es este. En muchos países del mundo, esto ya hace muchos años que se está diciendo y yo creo que esto no es otra cosa que acelerar el sistema virtual. No me cabe duda que esto que se inició tan drásticamente en Chile este año y en muchos otros países, va a mantenerse para siempre y cada vez va a estar más avanzado y cada vez vamos a tener mejores metodologías, mejores sistemas y vamos a estar adaptándonos porque la verdad que los sistemas que nosotros utilizamos este año fue una adaptación, pero cuando el sistema virtual, para utilizarlo en mejor forma, hay que realizar una serie de adecuaciones que es lo que estamos haciendo ahora y que no me cabe duda que a futuro esto va a ser un sistema que va a estar mucho más amplio en todas partes del mundo y lo más probable que tengamos docentes desde España, desde México, desde Estados Unidos dictando clases en Chile y viceversa y que nosotros de algunos docentes de nuestra universidad también simultáneamente estén dictando clases para nuestros estudiantes aquí en la universidad en Talca y en Santiago y en la universidad de Chile o en alguna universidad fuera del país. Yo creo que el sistema universitario, el sistema educacional, sobre todo el universitario, va a cambiar radicalmente probablemente en ese sentido. Quiero mandar un mensaje de que realmente lo siento intensamente. El mensaje es de agradecimiento y de reconocimiento a toda la comunidad universitaria. esta sede y esta universidad ha hecho un trabajo relevante y de gran calidad y con mucho esfuerzo y eso y hemos ido mejorando y creciendo cada año incorporando nuevas áreas, hemos crecido en estudiantes, en infraestructura, en calidad, en nuevos laboratorios, etcétera, etcétera y hemos realizado acciones que han sido que la hemos realizado con mucha garantía e incluso osadía. Todo ha salido bien y eso es nada más que por cada uno de los miembros de la universidad, ya que uno solamente está dirigiendo una institución pero los que hacen realmente que esta universidad cambie y mejore son la comunidad universitaria en forma íntegra de manera que mis agradecimientos muy sinceros y además mi deseo que todos tengan unas muy bonitas fiestas y un término de año muy feliz. Según lo comentado por el vicerector Juan Toso Torres, todo apunta a una educación basada en computadores. El aprendizaje híbrido y la metodología sincrónica y asincrónica parecen ser conceptos que llegaron este 2020 para quedarse y ser puestos en marcha. De esta forma estamos llegando al fin de un nuevo programa. Soy Joselyn Contreras, periodista de la Universidad Autónoma de Chile en Talca y esto fue Conexión Autónoma. Conexión Autónoma es una producción de la dirección de vinculación con el medio de la Universidad Autónoma de Chile en Talca donde juntos hacemos más universidad. Conexión Autónoma Gracias.